Música 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 Que esta noche no brillas con ellas Que te quedan bailando conmigo Y mañana habrá luna llena Música Que te quedan bailando conmigo Y mañana habrá luna llena Música 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 Y eso me dice, ay Catalina, luna mía, para que no existo más conmigo, que con más vas a destacar de la pista. Y eso me dice, ay Catalina, luna mía, para que no existo más conmigo, que con más vas a destacar de la pista. Ay, no te vayas, no me dejes eso, no, si no te tengo yo me envuelvo loco, ay, no te vayas, no me dejes eso, no, 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 no. Ay, no te vayas, no me dejes eso, no, si no te tengo yo me envuelvo loco, ay, no te vayas, no me dejes eso, no, no. ¡Vamos!